Los niños van a presentarles sobre el censo. ¿Qué fue el tema de hoy? ¡Censo! ¿El censo se hace cada... ¡10 años! ¿Qué aprendimos hoy? ¡Censo! ¿Por qué es importante el censo? ¿Por qué es importante el censo? ¿El próximo censo será? ¿Quiénes deben... ¿Quiénes debemos ser contados? ¡Colombia! ¡Colombia!